El meu nombre es Enric Marco Batlle y nací el 14 de abril de 1921. Eduard es un actor enorme, está fuera de toda duda. Maneja de una manera especial a personajes oscuros, ambiguos. Es un actor que te ofrece más de lo que le pides. Te ofrece versiones de lo que quieres con una idea muy clara. La sutileza y todas las aristas que va a presentar Eduard está poseído. Entonces hay algo tremendamente humano en el personaje. La peli te gustará más o menos, este personaje más o menos, pero él siempre está muy bien. Es el personaje que más contradicción me ha traído, creo que el que más. Provecen sensaciones muy encontradas y muy extremas. Y es maravilloso también ver cómo entra y sale del personaje de una manera muy rápida y muy sana. Eso es fascinante y cómodo. Se genera todo de una manera muy orgánica, pero también es muy disciplinado y muy comprometido con lo que quiere contar. Hay una parte pequeña de imitación o de pillar el aire, el feeling del personaje. Tengo mucho material para ver cómo se movía él, cómo hablaba, cómo... Es venía amunt, cómo feía teatro. Entonces tengo Enric Marco, tengo aquí el teléfono y de tan pum pum, abans de hacer una secuencia. Dic, ah, vale, hola, aquí hay una veu más aguda, más así, una miqueta más nasal, más mental, más metálica. La caracterización era muy importante. Carmele Soler y Sergio han hecho un trabajazo. Trabajábamos con un actor joven y teníamos que ponerle en edades todas muy mayores. Dos horitas que tengo de maquillaje, la calva, el bigote. El personaje de Marco tiene una horquilla de edad de entre los 48-49 años hasta los 94-5 años. Me he cogido muchos kilos, a ver cómo me los quito ahora. La transformación más importante y es en la que Marco tenía que tener noventa y tantos años. Que es cuando hago más mayor que son cuatro horas y media. Se corre el peligro de caer en la caricatura y ha sabido captar todos sus matices. Entendía cómo tenía que ser el personaje y eso facilita mucho las cosas, ¿no?